A raíz de la denuncia hecha por familiares de Robelsi y Antonio de Lorbe, este acusado de asesinar al joven Emilio José Marizán en la comunidad de Huiza, expresando estos en dicha denuncia que su vivienda había sido tiroteada, este jueves Lourdes Marizán, hermana del Ociso, aclara la situación y ofrece la versión de los hechos. Yo me estoy enterando por ti de ese tiroteo. Y yo quiero aclararle a sus familiares de Robelsi, no sé si es así que te digo, que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y que ellos recuerden que enemigo, él nada más no le ha hecho daño a mi hermano, que le ha hecho daño a varias personas. Y que nosotros entendemos que ellos no tienen la culpa. Y si nosotros hubiéramos querido hacer algo, lo hacemos en caliente desde que pasó el problema. Nosotros lo que estábamos terminando de despedir a nuestro hermano como esto lo merecía. Ayer era la vela de mi hermano, nosotros nada más no se nos murió, nada más no era los nueve días de mi hermano que estábamos, también se nos murió un tío. Y estábamos antes de que mi hermano le pasara eso, estábamos esperando a nuestros tíos. Recordamos que este hecho de sangre ocurrió cuando ambos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en una cafetería ubicada en la sección Guiza, donde se originó una riña entre ambos, el homicida a lo un cuchillo que portaba e infirió las estocadas que le produjeron la muerte a José Marizán. A la fecha se activa la búsqueda del agresor. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.